Bueno, en este video vamos a seguir trabajando sobre los prácticos 11 y 12, en particular un texto de Susana Murphy, una autora con la que ustedes ya han trabajado, que ya conocen. En este caso vamos a trabajar con una selección de lo que fue su tesis doctoral, que se llama el fenómeno de deportación a Sirio y Nuevo Abelónico en San María y Jerusalén, una perspectiva histórica comparada. Recuerden que este texto está en constante diálogo con el texto de Michael Mann, que lo vimos en el otro video. Yo acá les preparé una pequeña red conceptual, como en el video anterior, en donde se ven los nodos principales que vamos a trabajar. En principio vamos a ver cuáles fueron las principales modalidades de la deportación y lo mismo con cuáles son los tipos de procedimientos represivos. Luego pasar a la cuestión de las cifras de la deportación. En el capítulo 6 lo que vamos a ver son dos casos particulares de la deportación neo-asiria, uno bajo el reinado de Etilat Pileser III y el segundo con Sargón II. Para finalizar vamos a ver una alternativa para pensar el oriente antiguo o el antiguo Irak. Bien, lo primero que se van a encontrar en el texto va a ser el siguiente apartado, que lleva por título las modalidades de la deportación. Ahí vamos a ver que a partir del siglo VII a.C., durante los reinados neo-asirios, y en el siglo VI a.C., bajo la dominación neo-babilónica, nos vamos a encontrar con el auge de las políticas de deportación forzosa de pueblos enteros. Si bien la política de deportación no es un mecanismo novedoso, la vamos a ver profundizada fuertemente a partir del reinado de Etilat Pileser III, que va desde el 744 al 727 a.C. ¿Por qué decimos que se va a ver profundizada? Porque este gobernante, de alguna manera, institucionalizó las guerras y la expansión en forma de campañas anuales, campañas militares, con el objetivo de anexar nuevos territorios, y también reorganizó el ejército y reformó el sistema administrativo. Esto va a estar fuertemente ligado con lo que Susana Murphy llama procedimientos represivos, que lo vamos a dividir en dos. El primero es básicamente que la población responsable de una rebelión era tratada con mucha violencia, generalmente era masacrada, mutilada o cegada. Esta cuestión de los cegamientos, ustedes la van a encontrar, que está muy presente tanto en el texto como en las fuentes, sobre todo en las inscripciones reales a Sirius. El segundo procedimiento represivo tiene que ver en específico con el mecanismo de la deportación, y también la van a encontrar muy presente tanto en el texto como en algunas fuentes, por ejemplo en algunos relieves que se encontraron en algunos palacios. La deportación se hacía a pie por varios kilómetros, en muchos relieves encontramos a mujeres cargando algunos pertrechos sobre sus hombros, y en general eran reasentados en tierras desérticas, en lo que podríamos llamar tierras vírgenes, sin otras grandes poblaciones. Sin embargo, el reinado de Tiglath-Pileser III se caracterizó por una disminución en las formas crueles del traslado, pero no por razones humanitarias, sino más que nada por problemas estratégicos relacionados con la obtención de mano de obra y la obtención de recursos. Algunas de las consecuencias de los mecanismos de deportación están fuertes relacionadas con los cambios en la composición étnica de la población, ya que los deportados muchas veces se constituyeron como grupos minoritarios en las zonas a las que eran deportados. Yo acá les incluí una cronología del Reino Asirio reciente y del Nuevo Imperio Asirio, es una cronología que está extraída de un texto de González Wagner, de la Editorial Acal, en donde pueden ver, en principio, una cronología distinta a la que establece Michael Mann en su libro, pero también pueden ver los diferentes reinados y, sobre todo, a partir de lo que se conoce como el Nuevo Imperio Asirio, Tiglath-Pileser III, Salmanasar V y Sargón II, que vamos a ver ahí el auge de los mecanismos de deportación y algunas innovaciones. Bien, pasemos a algunas características del reinado de Tiglath-Pileser III. Murphy nos va a decir que se dio, en este periodo, un proceso de asirización con el objetivo de homogeneizar la mixtura de la población, y esto se va a ver comprobado en que en algunas fuentes nos vamos a encontrar con el término hacia los deportados como gente de Asiria o pueblo de Asiria, ¿no? Es decir, estaban incluidas dentro de la sociedad o eso se pretendía, ¿no? Bueno, ¿con qué propósito se hacía esto? Bueno, por un lado, el propósito censal, que es registrar aquellos individuos tributarios, y el otro propósito tiene que ver con una cuestión ideológica, que es eliminar los vínculos étnicos de los deportados. Pese a estas cuestiones, ello no significa que no existieran diferencias, tanto lingüísticas, muchas veces mantenían el idioma que hablaban natalmente, religiosas, por ejemplo, ustedes de hecho se van a encontrar en el texto con que la autora rescata, que los deportados seguían manteniendo, por ejemplo, los rituales hacia sus divinidades titulares, y también las costumbres o la posición asignada por el Estado. Bien, ¿cuáles eran los objetivos principales en este proceso de homogenización? En principio, se perseguía el objetivo de tranquilizar y pacificar a la población de Asiria, pero sobre todo, responde a la necesidad de aumentar algunos recursos en relación a hombres y a combatientes, y asegurar el acrecentamiento de la masa de bienes para proveer al tesoro real los templos y, en cierta medida, la economía general de la reyesía. En otras palabras, lo que se buscaba era una mayor obtención de mano de obra, que lo vamos a ver comprobado en el periodo sargónico con algunas innovaciones, con sargón segundo. Pasemos ahora a la cuestión de las cifras. Susana Murphy nos va a decir que los estudios cuantitativos presentan un problema al enfrentarse con las fuentes, sobre todo a aquellas fuentes escritas, por ejemplo, las inscripciones reales asirias, ya que representan una variedad de significados. Podemos ver significados relacionados con la propaganda, como vimos con el texto de Michael Mann, o también datos históricos que podrían ser comprobables con algunas técnicas arqueológicas, o también podemos ver fórmulas, cada escriba tenía su forma de contabilizar a los deportados, que no siempre eran coincidentes, y también pueden representar diferentes tradiciones. Por eso, lo que debemos tener en cuenta para analizar las fuentes es que, en realidad estamos hablando de un género literario que respeta algunas convenciones específicas, así que, en general, responden más que nada a la necesidad de mostrar a los reyes como exitosos militarmente y resaltar las glorias del rey, es decir, en alguna medida son laudatorias. Además, denotan una clara necesidad de exagerar las virtudes militares como una manera de compensar algunos problemas estratégicos y de control del Estado, que el control del Estado presenta. Lo que nos va a decir la autora es, entonces, que estas fuentes, este tipo de fuentes, deben ser entendidas de una manera hiperbólica. Las fuentes son de una composición heterogénea que, si bien no permitirían un análisis cuantitativo, como acabamos de ver, bastante confiable, sí permiten establecer significados, razones de la deportación, composición social de los deportados, y consideraciones en torno a la alimentación, el transporte, la división del trabajo por sexo y edad. Es decir, lo que sí nos permitiría es un estudio cualitativo mucho más apropiado. Ustedes se van a encontrar con que los deportados, en general, eran discriminados por los escribas en base a su sexo, su profesión, su edad, su condición productiva. Entonces, esos son los datos útiles que podemos sacar en un estudio cualitativo, relacionados con, por ejemplo, la extensión territorial del reino, del imperio, la división del trabajo, la jerarquía social o la organización militar. Bien, lo siguiente que tienen es el capítulo 6, que lleva por título La deportación en el marco de las formas de dominación en la región sirio-palestina. Lo primero que se van a encontrar son los diferentes tipos de fuentes que utilizan los historiadores para recabar información sobre estos períodos, que son las inscripciones reales a Sirias, que ya las estuvimos nombrando, las investigaciones arqueológicas, también los documentos epigráficos y algunas referencias bíblicas, sobre todo que se encuentran en Reyes. Todas estas fuentes son complementarias entre sí y, como dijimos, nos aportan muchos datos, a veces son contradictorias, pero nos aportan muchos datos para pensar a estas sociedades. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser una división entre dos períodos históricos, si se quiere, diferentes, en base a dos reinados. El primero, el de Tiglath-Pileser III y el segundo período, el de Sargón II. Para el caso de Tiglath-Pileser III, vamos a nombrar algunas características fundamentales de la deportación, que en principio tienen que ver, fundamentalmente, con que la deportación se realizó en una sola dirección, es decir, sin repoblación, sin repoblamiento. Esto llevó a la devastación de algunas ciudades y de algunas aldeas y también a un retroceso demográfico y cultural muy grande de aquellas áreas que eran conquistadas o anexadas. Por otro lado, también había una fuerte preocupación por la frontera sur de Palestina, ya que se buscó contrarrestar el poder egipcio, estableciendo algunas bases administrativas y militares en la frontera, ya que se consideraba que la verdadera amenaza era la unificación de Nubia y Egipto. En tercer lugar, la importancia también recaía en la recolección de mandato o tributo, ya que el tributo recaudado en las nuevas provincias, en las nuevas regiones anexadas, movilizaban, de alguna manera, al imperio asilio. Pasemos ahora al segundo periodo de gobierno, en donde vamos a encontrar algunas innovaciones, que es el que es bajo el reinado de Sargón Segundo, desde el 722 hasta el 705 a.C. Lo que vamos a encontrarnos es una política orientada a impulsar y fortalecer las acciones emprendidas por su predecesor, sobre todo Tiglath Pileser III, mediante un alto grado de centralización política en el oeste que reforzaba el poder asilio en Palestina. Nos vamos a encontrar con una serie de innovaciones, pero la más importante tiene que ver con que el sentido de la deportación cambiaba. La deportación ahora se hacía en un doble sentido, es decir, repoblando aquellos territorios que eran de donde se extraía a un grupo de deportados y se repoblaba con otros grupos. La ecuación era anexar un territorio, deportar a la población o algunos grupos de esa población y repoblar esos territorios con nuevos individuos. Una segunda innovación tiene que ver con la utilización y el establecimiento de algunos grupos nómadas, sobre todo en Samaria y en la frontera sur de Palestina con el objetivo de controlar las rutas caravaneras. Una tercera innovación tiene que ver con la apertura de algunos puertos de intercambio, Puerto Strait, en el concepto de Carpolangi, que impulsaron las relaciones económicas entre egipcios y asirios. Bien, toda esta cuestión del doble sentido de la deportación está relacionada con una mayor obtención de mano de obra y también de recursos. En aquellas regiones o territorios anexados lo que se priorizaba era que sigan manteniendo la productividad, especialmente si eran regiones en donde se producían algunas materias primas que eran muy valiosas para los asirios. Yo acá les incluí un relieve que está en el palacio de Dur-Sarukin, en Horsabad, de Sargón II, al norte de Irak, a unos 15 kilómetros de Mosul. Bueno, una última cuestión muy importante que me gustaría resaltar del texto de Susana Murphy es esta nueva forma de pensar al mundo del Antiguo Oriente o del Antiguo Irak. En principio debemos pensar en relación a los conceptos de vasallaje, estados vasalláticos, feudalismo, incluso en el texto de Michael Mann se van a encontrar con keynesianismo o conciencia nacional. Y lo que nos va a decir Murphy es que estos son conceptos esenciales de la sociedad medieval y que otorgan especificidad a esa época en particular. El trasladarlos a la historia del Antiguo Oriente sería caer en un anacronismo y en un error muy grosero. en realidad lo que propone es hablar de formas de dominación para referirnos a las relaciones políticas asirias con el exterior y con otros pueblos. A su vez también debemos tener en cuenta que la dinámica política, militar y administrativa va a ir modificándose al compás de lo que Susana Murphy denomina la frontera móvil. Es decir, de acuerdo a los avances y retrocesos ante el poderoso enemigo egipcio. Una segunda cuestión para resaltar es en relación a los conceptos de nación y nacionalismo porque nos vamos a encontrar en que son términos propios también sobre todo del siglo XVIII y que en la antigüedad de oriente no existe un vocablo que designe una sociedad organizada. Nos vamos a encontrar una escasez en las fuentes egipcias y mesopotámicas para conceptos como pueblos o naciones. Sobre todo la cuestión de nación y nacionalismo conllevan una carga los términos los conceptos conllevan una carga para nosotros al día de hoy que no vamos a encontrar en otros términos en la antigüedad de oriente. Lo que sí podemos encontrarnos es a determinados pueblos los suteos los medos los arameos o en algunos casos la casa de determinado personaje histórico o no el tributo de tal o cual pueblo o el país de lo mismo tal o cual pueblo. Bueno, desde mi parte no mucho más que decirles espero que a todos les vaya muy bien que todos puedan optar por la promoción métanle que no es muy difícil y bueno seguramente que no vamos a estar viendo así que gracias por escucharme y nos vemos.